Días buenos serán los que vendrán, días buenos. Si te quemas la tierra, ríes tanca el agua, si no te escandila el fuego, que te cubre las espaldas. Días buenos serán los que vendrán, Días buenos serán los que vendrán, días buenos. Debo serán los que vendrán, el fin y las olores. En la mañana, que habrá más noches con el sol. Bueno, más o menos, más o menos. No soy un gran silbador, pero espero que hayan entendido de qué se trata, de qué canción, de qué clásico de la música latinoamericana se trata esta canción. Espero que sí, espero que sí, porque vamos a darnos un lujo. Estamos promediando el último mes del año. Llega el solsticio muy dentro de poco. Claro que sí, para algunos de verano, para otros de invierno. Pero estamos entonces con nuevo presidente en la Argentina. Pero hoy nos vamos a dar el gran gusto, un lujazo. Es un programa deluxe, eso es para grabar, realmente para ponerle play rec, como hacíamos cuando éramos pequeños. Porque vamos a hablar con un gran artista, un artista de prestigio internacional. No solamente es cantautor, no solamente es cantante, no solamente es compositor, no solamente es productor. Es, además, además, forma parte de la academia que entrega los premios Grammy. Ha sido elegido como uno de los mentores, los que seleccionan a los jóvenes talentos de la música. Realmente es un lujo, un lujo poder saludar una vez más a un amigo de Demos Radiovisual, sin lugar a dudas, una excelente persona, el gran Marco Nodari. ¡Hola, Mario! ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Qué presentación, por Dios! Los aplausos desde los cuatro puntos cardinales para vos, Marco. Claro, claro, bienvenido. Se escuchan también con el océano en el medio, imaginate. ¿Cómo estás? ¡Ay, te puedo ver, te puedo ver allí! Sí, creo que, no sé si hay algo, algunos amigos tuyos más cercanos, tanto como el piano y el micrófono, ¿no? Bueno, eso es más mi querido, hace parte como de mi piel, de mi alma. Está adentro siempre, eso sin dudas. Ahí está. Y si tuvieras que elegir, por ejemplo, piano o guitarra, a ver, te pongo en un compromiso, ¿piano o guitarra? No, el piano, porque más que nada lo utilizo más también cuando hago todos los arreglos, ¿no? Entonces puedo tocar todos los instrumentos, cosa que la guitarra, pero muchas veces, muchos temas me salen, ¿no? La composición, porque no es lo mismo componer con el piano y tener el andamento de la guitarra, ¿no? Tienes otro ritmo y otra forma de componer. Entonces, muchas veces sirve eso, pero la mayoría del tiempo lo paso en el piano por todos los arreglos y las producciones. Perfecto, perfecto. Bueno, estaba intentando silbar sabor a mí, de eso se trataba. Y quiero decir que teníamos... Creo que esto es algo en vivo, porque muchos piensan... No, muchos me escuchan, como se dice, me preguntaron, ¿quién silbó? ¿Es un instrumento? Así. Y te digo, muchas veces me llamaron también simplemente para silbar en el estudio. Claro. Otros temas de amigos. Claro, bueno, Marco Nodari es un prolífico cantautor, como decíamos. El último, lo último que ha, bueno, ha puesto en el aire para que disfrute el mundo entero, se trata de una versión propia, una versión con los arreglos de Marco Nodari, de un clásico como es Sabor a mí, que ya vamos a escuchar, ¿eh? Ya vamos a escuchar y ver el videoclip. También, bueno, por eso, eso es lo que estaba previsto, que tengamos alguna primera imagen, nada más, pero ambientado en una ciudad y con un desarrollo escenográfico y estético muy cuidado, como siempre suelen ser las producciones de Marco Nodari. Marco, comentanos, pero en principio, bueno, tantas cosas quisiéramos hablar. ¿Tenés tiempo hoy, Marco? ¿Sí? Para ti siempre, no, de verdad. Para los amigos de Demoradio, siempre, de verdad, todo el tiempo que quieres. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a charlar, vamos a ir compartiendo también parte de tu música o de los últimos, de las últimas composiciones o arreglos o versiones y también preguntarte parte de tu vida. Pero, en principio, Sabor a mí, a ver, ¿por qué has elegido hacer una nueva versión de esta canción tan emblemática, no? Claro, mira, es que, bueno, estoy hace un tiempo trabajando, decimos, con México, también el año pasado, un año y medio atrás, me había invitado, gracias a los temas que había hecho el embajador, por ejemplo, acá, que está en Roma, el embajador de México, por felicitarme y colaborar por hacer música nueva y todo eso. Y, además, te digo, me encanta siempre tomar algunos temas que también viejos, ahora pasó con México, ojalá algún día, aparte de mis canciones, mis producciones, mis composiciones, hacer otros temas de otros países. Porque siempre digo también, como hice por el Bésame Mucho y por otros temas, darle nueva vida a unos clásicos que, lastimosamente, se están perdiendo. Porque, ¿quién tiene una edad como yo? Vos sos súper, vos sos un adolescente, ¿no? Entonces. No, 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 hace rato. Pero bueno, claro, decimos, nosotros, gente más grande, conocen esos temas. Te digo, hay chicos que le hablas, para hacer un ejemplo de Michael Jackson, y no saben quién es. No me digas, no me digas, en serio. Ya estamos en eso. Y sí, 13, 14 años, 15 años, vos le hablas de Michael Jackson, o así, te dicen, ¿y quién es? Mira, esto estuvo emblemático, no sé si te acordás, hace como 4 o 5 años, que Apple había hecho de un nuevo iPhone, o de un nuevo iTunes, así, había puesto un tema de los U2, ¿no? Sí, por supuesto, irlandesa, ¿no? Bueno, y habían lamentado todos los chicos, porque no sabían quién eran. Ah, bueno. Entonces, imagínate, estamos hablando de una banda también súper vigente, con súper éxito y todo eso, y tuvieron que quitarlo. O sea, entonces, imagínate. Y entonces, imagínate más esos temas más viejos, que van a perderse, y lastimosamente vamos a perder nuestras raíces, nuestra escultura, y entonces, de vez en cuando, me gusta también retomar algunos temas de aquellos tiempos y dándole nueva vida para no perderlo, para no perder nuestra identidad, ¿no? Porque si no, eso se va a olvidar. Perfecto, perfecto. Marco, a ver, para no perder el ritmo, porque si no seguimos hablando, viste, y después quedan las canciones pendientes. Escuchamos y vemos y disfrutamos juntos, ¿te parece el sabor a mí? Dale. Ahí está. Vamos, Rodolfo, vamos, por favor. Ahí está. Marco Nodari, ¿sabor a mí? Tanto tiempo disfrutamos, cuesto amor. Nuestra salva se ha acercado, tanto cosí, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy niente, aquí no hay ninguna vanidad. Nella vida, do lo mejor, esquadrinado, que otra cosa puedo dar. Pasarán un mille años o forse más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero hay algo como aquí, su las labas sentirás, el sabor a mí. Y Y Y No pretendo ser tu dueño, No hay nada, aquí no hay nada En la vida, con el mejor Esquadrinado que otra cosa puedo dar Pasarán miles de años o quizás más No sé si tenga amor, la eternidad Pero agiata como aquí, en las labras sentirás Sabor a mí Allí está entonces con la versión y los arreglos Del gran Marco Nodari, este clásico de Álvaro Carrillo De la música mexicana y latinoamericana y mundial Sabor a mí Excelente Marco, felicitaciones una vez más Te lo digo Y deseamos que nos cuentes Qué paisaje, qué ciudad se ve allí también De día y de noche Que has tenido ese detalle también Para que disfrutemos ¿De qué ciudad se trata Marco? Mira, acá estamos en Bérgamo Que es una ciudad, yo vivo en Mantua Estamos al norte de Italia, la región Lombardía Para que la gente se ubique Y Bérgamo es una ciudad a 40 kilómetros más o menos 30-40 kilómetros de Milán Y este año Bérgamo es la capital de la cultura italiana Es una ciudad fantástica Y naturalmente ahí está también la producción Que es un story movie Que son dos queridos amigos Un director y un productor Berléndiz y Bonzanni Bibi Que no es Brigitte Bardot Para nada Lastimosamente Y bueno, no Y que estamos trabajando también Por películas, serie de TV Varias cosas Y hicimos el video ahí Porque es en una ciudad Te digo Que al final tiene la ciudad baja Y la ciudad alta Y la ciudad alta Es la más antigua Que es donde se ve una parte del video Y también de la noche Que domina toda la ciudad Es una cosa mágica Fantástico, fantástico Muy bien Ya les decimos a todos Que nos pueden seguir por YouTube Estamos en el YouTube de Radio Demos Y Zazara Zaful dice Que grande Marco Excelente versión Saludos Así que Bueno Gracias Gracias El primero de los mensajes Si ustedes quieren seguir Toda la actividad de Marco Nodari Pueden hacerlo en su cuenta de Instagram Arroba Marco Punto Nodari Y Marco Me habían preguntado Sí Fecha de nacimiento O signo Una Una de tus fans En la cuenta de Instagram En estos días Que estuvimos promocionando En la previa de esta charla Podías pasarme el número Pero viste Fuiste malo Bueno Te lo pasaré A posteriori Ah bueno Soy Pisces Y nací el 16 de marzo De aquel año No se sabe Aquel año No importa Mirá vos Bueno Bueno Yo creo que sabes Que soy de Pisces Y del 19 de marzo Sí Lo sabemos Siempre Nos felicitamos Siempre Afuera de radio De la onda Exactamente Exactamente Muy bien Muy bien Dios los cría Y el viento los amontona Decía por allí Un refrán Por lo menos En estos lares No sé si Si se escucha por allá No por acá no Acá se dice Dios li fa y poi li acopia Dios los hace Y después lo pone en pareja Ah mirá Mirá vos Bueno Bueno Fantástico Qué buena versión Y esto de De seguir O de mantener Algunas palabras en italiano Dentro de la versión en español Eso me encantó Está muy bueno Muy lindo Muy bien Muy bien Bueno Es que eso Viste Estaban Porque no siempre Lastimosamente Sí Son idiomas muy distintos Entonces no siempre es fácil Incidir con la traducción Porque algunas palabras Por ejemplo Un te quiero En italiano no existe Porque está un ti voglio bene Un te amo Ajá El te quiero está en el medio Entonces no hay como O sea viste Entonces traducirlo a veces Va a ser un poco difícil Y acá estaban algunas palabras Que se podían traducir Entonces dije bueno Lo hacemos así Medio italiano Y medio en español Y te digo Fue lo que fue muy lindo Sí Que los Federos Álvaro Carrillo Junior Escribió Que dejó un mensaje En cada lado En su Facebook En mi YouTube Y todo Agradeciendo Porque la versión Le encantó A toda la familia Y bueno Felicitándome Por el arreglo Que le había hecho Entonces te digo Estoy súper contento Porque cuando llegan Directamente de la familia Bueno Eso es mucho mejor Fantástico Sí Claro Por supuesto Es un honor mayor Todavía Claro Es un placer Un placer Y observando un poquito La biografía De Álvaro Carrillo Falleció En un accidente Automovilístico Fue justamente Estaba volviendo De la asunción De un gobernador En México Claro Y un automóvil Se cruzó El carril El que venía En sentido contrario Claro Y bueno Él estaba En el asiento delantero Falleció el chofer Falleció él Al instante La mujer Iba detrás Con dos De los hijos Justamente Que los hijos Se salvaron Álvaro Y su hermana Sí Sí Me contó Esa cosa Terrible Claro También era el momento Que había tenido Más éxito Estaba teniendo Todo éxito Se cortó Toda Su carrera También Como pasa a muchos Que pasaron A muchas personas Lastimosamente En el punto máximo Exacto También en mismo caso Decimos Lo que era Richie Valance Lo que escribió La Bamba Ah La primera gira Que había hecho Tomó un avión Y murió Y lo mismo No sé si te acordás También Volvemos más atrás Pero Para que la gente También Glenn Miller Ah mira Esperen Eso que había hecho Ese tema Y muchísimos más Decimos Glenn Miller Que un avión Desapareció Y había empezado A tener éxito Y nada Y quedó así Entonces bueno Lastimosamente Exacto El propio Carlos Gardel ¿No? También Claro Por ejemplo Por ejemplo Bueno Y te parece que sigamos En esto De los boleros De los clásicos ¿Sí? Porque vos mencionaste Bésame mucho ¿No? Hace unos minutos Y si te parece Escuchamos eso ¿Sí? ¿Tenés ganas? Perfecto 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 Ahí está Bésame 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 Como si fuera Como si fuera Esta noche La última vez Bésame 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 mucho Bésame Que tengo miedo Perderte Perderte Después Quiero Tenerte Muy cerca Mirarme En tus ojos Verte Junto a mí Piensa Piensa que tal vez Mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos De ti Bésame 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 mucho Como si fuera Esta noche La última vez Bésame 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 Que tengo miedo Perderte Perderte Después Quiero Tenerte Muy cerca Mirarme En tus ojos Verte Junto a mí Piensa que tal vez Mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos De ti Bésame 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 otro clásico y más que clásico ya es un himno de la música latina bésame mucho ha sido interpretado por los beatles por soda estéreo bueno por tanto no por tanto bueno y en este caso por marco nodal y sin lugar a dudas marco y por allí algún bandoneón no algún sonido rioplatense se mezclaba claro yo quise ponerle adentro lo que bueno aquí es el país que el primero que me abrió a las puertas no que mira en tina naturalmente porque mi primer disco por américa latina salió con fénix y son y argentina entonces quise ponerle adentro en el medio el estribillo y aparte con ese ritmo de dance dije lo vamos a mezclar fundir con el tango un poco no un tango electrónico entonces quise ponerle adentro ese bandoneón esa cosa y te digo cuando estaba en el estudio me dijeron mira no tiene nada que ver el tango no tiene nada que y después cuando lo termine dije bueno ustedes lo hagan así yo tenía todas las partes por cada instrumento cada cosa al final me dijeron por dios queda muy bien muy bien está muy lindo y bueno y así quedó perfecto ahí están las imágenes del vídeo sí así que los invitamos a todos a que en tu canal no en marco no dar y puedan puedan verlo puedan disfrutarlo ponerle stop ahí y se queden y vuelvan atrás y todo igual y lo disfruten en este hermoso videoclip también por lo menos sino para mí por la música y la chica que baila también ahí estamos claro claro que sí bien 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 y por el tango has hecho cuál es tu relación con el tango marco has hecho alguna nueva versión o tenés pensado alguna alguna versión porque vuestro que decía no de la música o de ciertas letras o tal vez compositores que se van perdiendo pero que las letras son muy muy actuales o vigentes no tantos tangos que hablan de amor por ejemplo digo si te estás pensando en tu cabeza está por allí la idea de hacer algún tango en versión marco no dar y mira con todo el respeto no me no me pondría a cantar tango haría a mi versión y a mi manera por naturalmente por el respeto que le tengo no entonces te digo había hecho un homenaje se llama adivinanza de loco corazón había puesto ahí está en youtube también un vídeo que la había grabado ahí en buenos aires en el estudio de alejandro lerner que era el estudio el pie que ahora vi que no está más ese estudio lo cerraron y abrió otro y bueno hice un homenaje con un bandoneonista y un guitarrista que conocí ahí en la feria de santelmo que hacen cada fin de semana que yo iba así paseando y tenía ese tema había hecho un arreglo y ahí busqué el chico así le dije mira tengo ese tema que tengo que grabarlo decir un guitarrista un bandoneonista y fuimos al estudio una noche que te digo me acuerdo que era casi de otoño invierno estaba una lluvia porque el estudio el pie estaba muy lejos de el centro de buenos aires y todo pero bueno fuimos ahí y estuvo esa grabación y ese vídeo y digo tengo un recuerdo maravilloso y ojalá que pronto se pueda hacer algo más sobre argentina porque tiene también una historia musical que es falta como cada país no entonces por restado países raíces costumbre todo claro claro y cuando como se llama cuando por ejemplo no es uno rescata la letra la letra de un tango pero ya le pone otra otra melodía o otra otro ritmo otra armonía y ya no no ya pasa otro género no por más que conserve la letra claro claro bueno así es un nuevo arreglo y una nueva versión no una nueva versión un nuevo arreglo porque te digo yo no siendo cantante de tango y te digo le tengo mucho respeto que yo iba la noche te digo muchas veces me escapaba en alguna milonga hasta las tres cuatro de la madrugada no la de turista la que donde van los argentinos a bailar claro todo eso estuve en lugares también que te digo parecían también de como se dice olvidados de dios no sé cómo decir porque me pero me dijeron ahí van sólo los argentinos entonces iba ahí porque después el tango show con todo el respeto está bien para los turistas pero viviendo un ratito un poco en buenos aires conocer un poco más entonces me encantaba ir más a la esencia no del tango eso es bien muy bien muy bien digo para pensaba para para que puedan difundirse y conocerse más las letras no de tantos poetas como enrique cadí camo digo tantas tantas personalidades que tuvo el tango argentino no bien bueno man si también no fue a ver una obra también a teatro ahí en la calle corriente sobre man si es sobre no me sale el nombre lo que era el su músico él era letrista y su músico bueno 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 perfecto perfecto bien 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 y seguimos con otro ritmo porque urge te parece que contanos algo a ver hacemos la presentación por favor eso fue un placer porque yo había hecho un tema mexicano el primero que hice era volver volver y martín orriesta escuchando esta versión después que me llamó también el embajador y todo eso acá lo vemos si tuve el privilegio de tener martín orrieta ya imagínate vos haces un cover como y el autor original que gracias a dios sigue vivo te quiere hacer la presentación del vídeo entonces eso no pasa nunca no porque uno hace un cover no es que el autor original te presenta entonces fue una cosa impresionante porque él me llamó tuvimos varias videollamadas y todo eso como me llamó también porque escuchó la de la de sabor a mí felicitándome y bueno me dijo mira me encantó la versión me encantó la versión porque la versión original es totalmente distinta y ahí quise ponerle más como un ritmo más movido más de salsa render que ponerla más actual y entonces te digo estuve súper contento porque del autor que se pone él presentándome ya está todo viste ahí está claro lo escuchamos de este méxico soy martín orrieta compuestor mexicano italia y méxico unidos por la música urge chau con mi dolor causando las penas voy rodando por ahí no hay una frase de cariño para mí todos me miran con desprecio con rencor mi corazón está cansado tan cansado de sufrir que muchas veces lo he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor una persona que me arrulle entre sus brazos hay que encontrarle de mis triunfos y fracasos que me comprenda y que me quite de sufrir quiero que me despierten con un beso enamorado que me devuelva el amor que me han negado porque también tengo derecho de vivir una persona que me arrulle entre sus brazos aquí encontrarle del mundo Mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite De sufrir Porque Que me despierten con un beso enamorado Que me devuelva el amor Que me han negado Porque también tengo derecho De vivir Como nos hace cantar Como nos hace cantar Y disfrutar Marco Novari En esta jornada espectacular Iba a decir tarde Porque estamos en la tarde de Buenos Aires Y de Argentina Pero la noche llega a Italia Y allí la ropa De este video Bueno, nos está Me parece Acomodando en lo que es ¿No? En el hemisferio norte Ahora con frío ¿No es así, Marco? Y eso lo grabé Como en esos días Justo un año atrás Mira Porque se ven las luces de Navidad Y todo eso Ahí está Que lo grabamos Más o menos Como a las siete y media O ocho Que así estaba menos gente Por la ciudad Eso está grabado En Verona La ciudad de Julieta y Romeo Que se ve en la reina Se ve en muchos lugares Sí, sí Y estaban, te digo también Tres grados bajo cero Cuando lo grabamos Ahí está Te iba a decir Te iba a decir Porque por allí de fondo Se ve también Un coliseo Una arena ¿No? Es la arena de Verona No es el coliseo romano Por supuesto Pero es la arena de Verona Que es importante Tiene también casi dos mil años Es romana también Porque lo hicieron romano Ahí está Que la utilizan Cada verano Así por los conciertos Más que nada De obra lírica Y música clásica Pero hacen también Conciertos de música pop Y todo eso Totalmente Totalmente Claro, claro No, quise decir Que no es el coliseo de Roma No, no, claro Porque algunos veían Las arcadas O los arcos Y quizás decían Ah, eso es Roma No, no Es Verona Ahí está Marco Vamos a seguir charlando Te parece Pero tenemos que hacer Una pausita Una pequeña pausa ¿Sí? Porque vos nombraste Navidad Y ahí hiciste Una bellísima canción Vamos a poder Escucharla Y disfrutarla Y nos vas a contar También Muchas otras cosas Tenemos para el final También allí Una sorpresita Y Bueno También sobre la primavera ¿Qué te parece? Bueno Y por qué no Volver a A disfrutar La versión De sabor a mí ¿Qué has hecho? ¿Te parece? Perfecto Perfecto Ahí está Ahí está No sé ¿Querés que nos vamos Con algo del piano tuyo Ahí? Ahí unos segundos Dale, dale A ver Lo que Lo que te parezca Está bien Está bien Mira Hacemos una Mira Nombraste la de la primavera Si querés Hacemos es primavera Que ahí Todavía nos llegó el verano Entonces Vamos con la primavera ¿Te parece? Decime tú ¿Eh? Tú Tú Sos lo que mandas Ahí está Ahí está Bueno Dale Nos vamos entonces A la pausa Con Marco Es primavera Así Un minuto Ah bueno Entonces No Bueno Si es un minuto Hacemos menos Hacemos menos Espera 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 Eso Es algo para ir a la pausa Dale Ah ok Bueno Hacemos entonces Un homenaje A todos los amigos italianos Que están ahí ¿No? Perfecto Como no Pensó que un sueño Y comenzamos a volar Nel cielo infinito Volar Marco Rodari, nos vamos a la pausa pero seguimos charlando con él en un ratito nada más aquí en Demos Radiovisual Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina Para todo el mundo en www.demos.com.ar En el aire Demos Radiovisual El volumen de tus sentidos Vaya donde vayas y estés donde estés Bajate la app Demos Radiovisual del Play Store y tendrás una buena compañía siempre Crear, sentir, soñar, pensar, producir, aprender Disfrutar, reír, compartir, dar Hacer Demos es hacer Radiovisual Envíanos tus datos y tu demo a info.demos.com.ar o al Whatsapp 11-28-38-2865 Y viví la experiencia Demos Demos el volumen de tus sentidos El regreso lo vivimos juntos Demos el volumen de tus sentidos Abrazame ¿Por qué? No entiendo más ¿Por qué? Hay gente que no entiende lo que ve Mi gran diversidad ¿Cuál es normalidad? No existen diferencias en amar Pura vida Pura vida Pura vida Tu anís Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida Tu anís Pura vida Seres que respiran vibra viven aquí Son la única riqueza que hay que vivir Si más luchas, guerra, muerte no nos sirve gritar Acompáñame a cantar Si quieres una ayuda aquí puedes confiar Y devuelve todo el bien hay que regalar Y si piensas con cabeza y el corazón Aquí está tu canción Pura vida 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 Miembro de la academia que entrega los premios Grammy Y también mentor Marco Comentanos Comentanos más allá de haber escuchado Un fragmento De esta versión tuya De esta composición De febrero De este año Creo que comenzaste el año Con pura vida El año Mira y fue un tema Para decir que es Es un tema que Cuando se hará Estuvieron un poco de problema Como sucede siempre De retrasos más que nada Porque se va a hacer Es un tema que me pidieron Por una película Que se graba entre Los Ángeles Y Costa Rica Y me pidieron Ese tema Por la parte que está en Costa Rica Y después Me dijeron Nos sirve una canción Yo la escribí Pura vida Que es la palabra saludo De Costa Rica Y todo eso Le encantó Y quieren que yo Esté adentro De la película Cantando el tema Entonces pronto Espero que vamos a grabar Esa película Y yo estaré adentro Presentando ese tema Entonces Y haciendo también Toda la música de la película Que tengo que hacer también Otros cuatro temas Otros cuatro películas Como música Y estoy haciendo también Una italiana Una serie Muchas cosas Muy bien Muy bien Y esto de Mentor ¿Fue lo último? Sí Eso de Mentor Es un mes y medio Un mes y medio Y fue No una sorpresa Más Porque hace tres años Soy miembro De la Academy De los Latin Grammy Y hace un año y medio De la Recording Academy Que son los Grammy Americanos Y este año Acá en noviembre Al comienzo de noviembre Me llegó ese Mail Correo Diciendo que me habían nombrado Como Mentor Entonces Mentor Le digo Es un súper honor Porque Imagínate Entre todos los miembros Que están en el mundo Están también Otros De otros Chapters Yo hago parte Del chapter De Los Ángeles Y bueno Ahí fui Nombrado Mentor Por lo que son Darme Como un docente Entregando mi experiencia Mi yo A las nuevas generaciones Entonces me asignaron Que estamos haciendo lesiones Una chica joven De 20 años Que ya tuvo máster En Sony Music Y todo eso Que es de Nueva York Y estamos haciendo Tomo Yo lo estoy haciendo De Mentor Entonces Transmitiéndole Todo lo que es Mi experiencia Y mis conocimientos Entre comillas Pueden ser muchos O pocos No sé Pero Ellos me nombraron así Entonces te digo Ser Ser representante Del Academy En el mundo Como mentor Digo No es poca cosa Estoy súper súper honrado De verdad Perfecto Perfecto Te parece que Que disfrutemos O si que no sé Si lo querés hacer en vivo Pero digo Es Navidad No me parece Que llegamos O no Tenemos Como tú quieras Tanto Rodolfo Es un capo total Porque Rodolfo Seguramente enviará El video Entonces yo puedo hacer En vivo la canción Y Rodolfo manda el video Claro Porque ese video Tiene su historia Aparte que te vemos A vos de noble Claro Mira lo hice así ¿Por qué? Porque naturalmente Ese teatro Fue inaugurado En el 1700 Por Mozart Que es un teatro De mi ciudad De Mantua Ahí lo dice Entonces en 1700 Entonces vamos a hacer Es Navidad Y yo lo hago en vivo Rodolfo es un capo Ahora vemos Si me engancho yo también Con el video Haciendo la música Vamos Ya pasó un año Terrible lo sé Pero finalmente Pero finalmente Empezamos a ver Una nueva luz Que es libertad De abrazos Esta vida Y todos juntos Por manos y sueños Que nadie nos quita Ni guitarra Y sonriendo la vida Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Y todos juntos por manos y sueños Que nadie nos quita Y ni quitara Y sorriendo la vida Es, es Navidad Muy bien, muy bien, es Navidad En vivo con Marco Nodari Allí con la, bueno, la escenografía de un teatro Que tiene algunos años nada más De 1700, ¿cuánto es Marco? Sí, 1720 lo inauguró Mozart Entonces imagínate Así, tiene unos añitos Aparte que, te digo, la maravilla de verdad Es la acústica que tiene ese teatro Que es uno de los mejores, no solo de Europa Del mundo Es una, acá se diría La bombonera para ustedes El estadio de Boca Sí, sí La bombonera Acá son los chiquitos Cuando uno hace un regalo Como se dice Que por ejemplo Los matrimonios se llama la bombonera Donde pones joyas Donde pones Entonces bombonera es una cosa preciosa Imagínate que eso El teatro Viviena Que es el nombre del arquitecto Que se llamaba Viviena Está todo hecho de madera Adentro Es toda madera lo que ves Y cada cosa que ves Está dibujada por el mismo arquitecto Es una cosa de locura De verdad Que uno si lo ve Te quedas así Y yo lo conozco hace muchos años Porque también Cuando hacía el conservatorio Es feo decirlo Pero los baños del conservatorio Estaba con una puerta Que podías pasar atrás Y yo siempre me ponía adentro Cuando hacían conciertos, cosas O las pruebas Grandes músicos Y todo eso Y iba adentro Y cada vez que entras Es una maravilla Es una cosa de locura Muy bien, muy bien Bueno, valía la pena Esos creo que son pecados Que se perdonan Claro, claro Qué bueno, qué bueno Bueno, y Hace frío Hace frío en este momento Pero está nevando Marco No, mira Todavía no Estaba hace 3, 4 días Que la mañana Estaba haciendo 3 grados bajo cero Y estuvo un día Que caía lluvia y nieve Y en esos días Se está haciendo como 5, 6 grados Arriba Entonces, por ahora no Vamos a ver en los próximos días Que ponen menos 1, menos 2 Vamos a ver Pero no sé Todavía no nevo Pero bien En este viaje Que estamos realizando Por Italia Y por todo el mundo Porque atravesamos La cultura mexicana Y latina También ahora nos podemos dar el placer De decir Adesso nevica Claro Ya que lo decimos No ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está en América La noche es mágica, y ahora es sonérica. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo, qué lindo, Marco! ¡Qué bueno que nos puedas haber, bueno, dejado esto, ¿no? Para que todos lo veamos y cada año, en cada momento, poder disfrutarlo. Es una Navidad distinta de la de ustedes, ¿no? Porque en ustedes es súper calor, y acá es esa Navidad que es distinta con nieve, no chimenea, esas cosas que, bueno. Yo te digo, la primera vez que estuve, pasé dos años en Buenos Aires por Navidad, y estaba ahí, y como salía afuera, estaban 40, 42 grados, y veía a alguien vestido de Papá Noel, y dije, por Dios, ¿está loco ese tipo que hace? Porque no me daba cuenta, ¿no? Porque acostumbrado nosotros con el frío. Y también iba dentro del súper, y escuchaba las canciones de Navidad. Por Dios, dije, porque para mí sería súper verano, el invierno, como se dice, el Navidad de ustedes, ¿no? Por eso. Totalmente. Y en este caso, imágenes de, ¿qué son? ¿De la zona del Trentino? Sí, ahí es más de Trentino. Ah, bueno, Mario, sabes todo vos. No, pero bueno, tengo familia ya, usted sabe, ¿no? Y he viajado, sí, sí. Es así, y mira, que ahora también en Verona puedes encontrar lo mismo. Ah, bien. Y hay muchos mercados, porque Mercatini di Natale, que son mercados navideños, y entonces se vienen de Austria, de Suiza, de Trentino, Bolzano, toda esa zona, y están en esos días en Verona, haciendo toda esa venta de cosas navideñas. Ahí está, perfecto, perfecto, qué lindo, qué lindo, qué bueno. Y, Marco, bueno, entonces, ¿hay algún proyecto? Nos has comentado que sí, ¿no? Por delante, allí. Sí, muchos, muchos. Te digo, por eso estoy esperando también el tema de, estoy parado con el tema de la gira, porque estoy haciendo esas músicas de película, también esa producción que hicieron en el video de Sabor a Mí, hicieron una película ambientada siempre en Bérgamo en el año 1300. Y, porque ahí se hacía moneda, las monedas, dinero y todo eso, entonces tienen toda una historia grabada en castillos, imagínate, entre el año 1300 y nuestros días. Y ahí también hicimos un arreglo con una compañía de Hollywood, entonces te digo, pronto saldrá, están terminando el montaje, toda esa cosa en inglés, y ahí tendré que hacer la música. Después grabamos una serie este verano, porque el año pasado me habían entregado un premio como Excelencia Italiano en el Mundo, en la Cámara de Diputados y en el Parlamento Italiano. Entonces dije, bueno, vamos a hacer ver, entonces, no Excelencia yo, pero las Excelencias que tenemos en Italia, entonces yendo a buscar las cosas más particulares, productos, y que no todos conocen, porque también muchas veces un turista que llega del exterior se va a Roma, Venecia, Florencia y ya está, y no mira nada más. Entonces, otros lugares que están llenos de historia y hacerle conocer más, entonces ahí me he visto, entre comillas también, de presentador, cantante naturalmente, que canto y todo eso, pero mostrando también lugares maravillosos, y estamos terminando esa serie. Entonces, que grabamos todo el verano y estamos terminando también en esos días. Entonces hay muchas cosas en el aire, decimos. Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Y no sé si tenés ganas de tocar algo más en vivo. Claro. Porque nos vamos a despedir, si a vos te parece, con sabor a mí, ¿no? Claro, claro, claro. El cantante sí que tiene que cantar, nada más. No, 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 pero ya estamos disfrutando de esta charla. ArrobaMarco.Nodari es la cuenta de Instagram. Y Marco Nodari, ¿no? Así te encontramos. O tú, Marco Nodari, ¿no? También. O tú, Marco Nodari.com, que encuentran todos los enlaces, o si no, simplemente si ponen también Marco Nodari en Google, encuentran todo. Ahí está. Bueno, o sea, es primavera, que para ustedes todavía entonces es primavera. Vamos a hacer eso. Ah, bueno, fantástico, claro, sí, sí. Por supuesto, la estación actual. Muy bien. Gracias. Es primavera dentro de mí, amore mío, de todo flores entorno, y que perfume al jazmín. Que gira todo entorno, un girotrón, de fantasía, y respirar y liberar en vuelo, la nueva poesía. Es primavera dentro de mí, amore mío, de todo flores entorno, y que te des, no te quema todas las venas del corazón. Que danza, y se cansan para nada, haciendo sufrir, y no estarás desnuda, si el amor, tú quieres vivir. Es una linda mañana, el sol es a la luna, que sube en esa fortuna, y no vas a ti. Todo se hace ligero, no vas a pasar. Bueno, aquí estamos. Solo correr, hacia ti. Todo bien. Ahí viene este rol, ¿sú? Es realmente que, oh, soy un hombre así, es el río. Esta voz de mi alma, la vida es por ti. Es por ti. Ok, ok. Es por ti. Perfecto. La primavera dentro de mí, puedo mirar, que todo flores entorno, y que perdonemos, que aquí, oh, dentro, un giro tú, de fantasía, de respirar y liberar. Recuerda, la nueva poesía. Es una linda mañana, el sol pisa la luna, que sube en esa fortuna, junto a ti. Y todo se hace ligero, y todo se hace ligero. Y todo se hace ligero, un abrazo así, cero. Y todo se hace ligero, que todo se hace ligero, que todo se hace ligero. Es por ti. Marco Nodari, Marco Nodari está con nosotros, disfrutando este momento. Gracias, gracias Marco. Pero realmente, bueno, un placer haber tenido estos minutos, una hora prácticamente charlando, que se pasó rapidísimo, realmente. Y, bueno, te agradezco, te agradezco como siempre, la gentileza, el tiempo, no solemos conversar así con figuras del prestigio internacional como vos, así que, bueno, es para nosotros un gusto que podamos, bueno. Gracias a ti, a todo el equipo, Rodolfo, y de verdad, gracias de corazón a todos los oyentes. Y les deseo, naturalmente, felices fiestas, que estén bien, de salud, serenidad. Y mucha suerte, Argentina, ahora que también cambiaron de presidente, está toda una onda nueva, ola nueva. Y, bueno, les deseo lo mejor. Vamos a ver, tanto eso, es un lío o un quilombo y todo el mundo, cualquier cosa pase, ¿no? Acá también, porque siempre se espera algo, ¿no? Como decir, ojalá el 2024, bueno, está bien. Pero, bueno, vamos positivos, adelante. Seguramente, seguramente. Y, bien, yo te, bueno, te voy a saludar, pero quiero también darme un gusto, también antes de que termine el año, de hacer el famoso pase. Como se hacen los pases en la radio Argentina, no sé qué sucede allí en Italia, Marco. Pero un conductor que termina el programa, se encuentra unos minutos antes con el conductor del programa que sigue. No sé si eso se hace por allí, Marco. No sé, no, eso no lo sabía. Bueno, y aquí se acostumbra a eso, hasta se auspicia, es decir, que productos, promocionan marcas, ¿no? Promocionan el pase, el pase. Y, en este caso, quiero saludar a alguien que, ¿sabes qué? Marco, vos dijiste que, nos contaste que naciste un 16 de marzo. Sí. Bien. Bueno, ¿sabes cuándo nació la persona con la que vamos a conversar ahora? Un 19 de marzo, mirá. Mirá. Ah, bueno. Bueno. Eso es fantástico. Ahí está, el gran periodista, es profesor también de historia, escritor, Rodolfo Piovera. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido. Gracias, Mario. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Muy contento y dándome el lujo de hacer el pase. Vamos a hacer el pase, en este caso. Bueno, un pase internacional. Estamos con Marco Nodari, le mando un abrazo. Un abrazo, gracias. Al amigo Marco, estuve escuchando la última canción, muy linda, muy linda voz, hermosa melodía. Y, de paso, sí, pisciano como yo, tres días antes, claro que nació seguramente un siglo después, un siglo después que yo. No, por Dios, no. Ojalá, ojalá, no, no. Estamos del mismo siglo, que hasta ahora decimos que el 900 fue lo más lindo que los años 2000, para mí. No porque nacimos nosotros, pero entre todos los inventos, todo lo que estuvo y todo eso, y más que nada estábamos más unidos, más cercano, y no estábamos todos alejados como estamos ahora, ¿no? Entonces, es distinto. Hubo muchos cambios, es verdad. No sé cuál es mejor, pero bueno, sí, es verdad que se cambió bastante. Bueno, Marco, te mando un abrazo gigante y otro para vos, Mario. Muy bien. ¿Cómo viene el tenita? Ahora seguimos nosotros con el Club Banco Provincia. Exacto, ¿no? Rodolfo, tenés todas las novedades de esta, bueno, estapa del año, ya seguramente con muchos deportes culminando, pero bueno, pero con la fiesta del deporte y la amistad por delante. Sí, y en este caso, festejando un campeonato, justamente en el programa de hoy, te cuento, vamos a tener de invitado a Rubén Huber, que es el director técnico del equipo de primera división, que acaba de salir campeón bancario por segunda vez, o sea, es bicampeón, ahí tenemos la foto de él. Bueno, vamos a contar con su palabra. Y luego sí, por supuesto, anunciando la fiesta, la fiesta este fin de semana, que desde ya contamos con tu presencia y la de Rodolfo. Bueno, por supuesto, para nosotros un honor y desde ya el agradecimiento profundo a las autoridades del club, al doctor Hugo Marré, a toda la comisión directiva que nos ha invitado, es para nosotros un honor, realmente, y allí vamos a estar, por supuesto, claro, claro. Y... Sí, decime. No, no, te iba a preguntar sobre tu canción favorita, ¿no? Si, ya que estamos con un cantante, y a Marco le iba a preguntar el deporte favorito para él. Así que si querés, Marco, comenzar vos. Mira, yo no soy, que soy italiano, cosa, escribí también una canción por el deporte, que era la red, nunca seguí el deporte, nunca hice deporte, y se nota porque no tengo físico de deportista. Mira, te cuento, eso te puede hacer sonreír. Este verano tuve unos problemas, decimos, de salud, estuve internado en el hospital también por algunas cosas, y me dijo, tenés valores y físico de deportista, nunca hice nada en mi vida, desde niño, nunca. Entonces te digo, gracias a Dios, que está bien, pero bueno, dale, decimos el fútbol, y Argentina son los mejores equipos del mundo, ¿está bien? Perfecto, quedás bien, quedaste bien, ahí está. Y Rodolfo. Bueno, aquí te saluda Marco, un hincha del Inter a la distancia, ¿no? Ah, mira vos, vi que, no sé si jugaba ayer, o algo así, o estaban un poco de cosa en esos días sobre el Inter, que decían, porque sigo un poco las noticias, pero nunca vi un partido, te digo, lo siento, soy sincero. Sí, 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 me gusta mucho, me gusta mucho el Inter, su historia y su actualidad, ¿no? Las dos cosas. Este, bueno, vos, Mario, me preguntaste, por una canción es imposible elegir una, ¿no? Sí. Yo pienso que, aparte a mí me gusta mucho la música y quedarme con una sola, es realmente, te digo, lo último que estoy escuchando que me gusta mucho es un tema de Stile Dan, que se llama Really in the Ears, pero decirte también que esa es la canción favorita, no, digamos, es la favorita en esta última semana, digamos. Bueno, acá, permíteme solo decir, uno que me dice, yo nunca lo escuché en mi vida, que dijo, me gusta Stile Dan, porque naturalmente tiene una oreja súper fina, Donald Fagen, que ha hecho, mira, todavía ese disco, ahora no me recuerdo el nombre, y todavía es utilizado, hace 35 años que salió ese disco, como mejor disco para probar un sonido afuera por un concierto y todo, se utiliza The Night Fly, The Night Fly de Donald Fagen, que es de los Stile Dan, y ese disco todavía es utilizado después de 30, 35 años, porque, por la perfección que tiene de sonido, lo invito a todos, entonces, bueno, tenés Mario, súper, súper, acá personas que, no, no, y bueno, sos un capo, dale. Yo te dije, claro, un gran periodista y, por supuesto, escritor, bien. Bien, Marco, te agradezco muchísimo, entonces, te mando un abrazo gigante, y nos estamos viendo y saludando, y todos los deseos mejores para el 2024. Gracias, chao a tutti, un abrazo de Italia, gracias de corazón, chao. Abrazo, abrazo, Marco, abrazo. Chao, gracias, chao, chao. Y Rodolfo, entonces, entonces te saludo, nos vamos a ver el sábado, por supuesto, y ahora te sigo mirando, porque ya comenzás con tu programa. Dale, seguí, va a ser una linda nota, porque el personaje es bárbaro, Rubén. Así que, bueno, vamos a los títulos de entrada y después le damos con el programa. Gracias, gracias Rodolfo, un abrazo grande, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Muy bien, Rodolfo, todo suyo, todo suyo, Rodolfo, el aire de Demos Radiovisual, enseguida comienza el programa del Club Banco Provincia de Buenos Aires. Para todo el mundo, en www.demos.com.ar, en el aire, Demos Radiovisual.